Omarcito Rojas lo dice y lo grita siempre, nosotros les damos las gracias a toda la gente que hoy se da así que nos acompaña Nosotros, Omarcito Rojas, sin ustedes, simplemente no seríamos nada Gracias por todo el apoyo, avanzamos en esta noche Y mira nada más, suave, suave Paña, 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 paña Taña, paña, 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 paña. La hermosa Sandy, bienvenida hoy, y que venga yaooo. ¡Ahora! ¡Ahora! El famoso Kitty Poca Los chicos Aventura Toluca España 97 El famoso Chiqui Requispa Chiqui Requispa El famoso Jove Y sus chatosos Amacito Rosso Ni se nos ama Para la banda llena Mi compadre Ratita Que hoy nos acompaña Y ya Carmelita Ramos Lucky El madrador de esta noche La cometa fue La esposa Elizabeth Y mis dos pequeños Giovanna y Eduardo Empate del famoso Cantinas Toda la vida Pania Pania 97 Porque somos como la estufa Y crece y crece Y toda la doble Para mi compadre Lisma El mexiqueta La moma es un pisa Esmosa y a mi le Para mi no te cae Nadia ni chapis Echamos El chavo Presidente Semo El pollo San Barcelona Los progresos San Nicolás En la de Toluca Panel 97 Ya nos vemos El quince aniversario De todos los bastantos Siempre Siempre Pero siempre Paña 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 Y el famoso Sigue rique pa Sigue rique pa También se nos va a deshacer Sigue rique pa Sigue rique pa Sigue rique pa Y caben Y caben Allá Ahora Un día San Pedro Yolula Toluca Esta noche España 97 Organización Los nenes Iquis y coca La bala de Toluca Para Organización Piratas Guajis Salud 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 Vaquerita Para Jaimito Lechuza Para Monse Paulina Salud Yolula Yolula Hasta Desnado Salud Especial Para Subir Amor En Pocho La Bella De Perin Pero hoy Nos acompañan Los Chicos Aventura En 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 Toluca Yolula Cuartito O Cuyana Para Patro En El Cielo Hermann Chin La Es Muchita Radio La Curita Para El Go Organización Los Pequeños Gigantes Bienvenidos Hoy Bienvenidos Marcitos Rojas Y damos La bienvenida El famoso Monterrey De Toda su Familia Gutiérrez Que va Esposillo Para Que Pequeña Lulú Para Terlic Carmen San Miguelito A Millar No Mi Compadre Monterrey San Martonito Barrio Y Pequeños Toda la Vida Para Primo Salinas Asesino Pucholo Para Chico Mano Chido Lo Se Llena Mármolo El Perro Es La Gran La Pintera Y Que Venga Sobrecito Sabe Sabe Hola Paña 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 Y Que Venga San Pedro Chuluta Esa noche Llegó El sabor Paña 97 J.J. J.J. Ven a perder a 4 de 2 Las niñas cotizadas La chiquita por Toluca Ahora Porque en esta Y en todas las vidas Toluca siempre es pandemia Para los niños y los que no aumentan Para los chicos Bosque Chela Chelita Buenita Sensativos del sabor Fancitas TV Y el más chingón El número uno El club y baila conmigo Altito La hermosa Jessy Bienvenidos hoy Juanito Dani Botas Borras Los nenes De Pati Chacha Organización La Tierra Blanca Para cubiñones de Conijano La bola ratita Y lava Salsera Esta noche La familia Pamón y Riosos Hasta Los Ángeles Calivas Radio La Cubita Esta noche Para MSK Grupo Nueva Generación Con esta cuenta Mi compadre Chilliwilis Bienvenidos hoy Familia Con quiénes Alonso Gabriel y Siemprefania Para todos tus sagrados Pasados Reyes de la vida Toluca De Comi Valerón El famoso casco San Nicolás Pirata Esta noche Para la venta Chirintaca Bienvenidos hoy La familia El famoso Monterrey La gente es amiguesito A Mellarco Siempre Paña 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 Mira Panamario Junior Los bodas De la libre Pichina Los hadas Sabón Tijuana Tijuanito Tijunca La panadre Toluca Locos Esta noche Para los locos de sabón Muchas locas de pepejando La bandera impresionante Siempre con la fatia Que me miro Soy Sabón Para copiados Pero jamás igualados Organización Paso de alarma Critica San Luquita San Luquita la bella Para el mamá El concepto Que rompe las reglas Antes de la noche Interactivos de mañana Para Jimmy Choy y Toque Para yo el sol Porque son otra cosa Año 97 Y te van a ganar O Marcito Rojas Aña O te entrego Palabra no Para el joven y los chacos Todos los barba los tres La que les bendigo Bienvenidos hoy La familia de Jesús de Calera Choco travieso Para la banda Nicolás Romero Año 97 Agoniza se va Para toda la pauta Julieta de Iscanti La familia de Jesús de Calera Para el club de dinámicos Toda la vida Buen día Esta noche San Boricas La van a minerales Saludos para el Nati Esta noche Para el consejero Seguridad por Giovanni Amante del sabor San Pablito del Monte Anita Tidia Reina Para Betty Ahora Para Katy Rivera Juan y Reynoso Bienvenida soy Hermosa Santis Omarcito Rojas Patia Familia de Jesús De Calera Para el club de dinámicos Esta noche La pequeña Nati La hermosa Mi chica lo soy Año 97 Maggio Otega Bienvenidos hoy Pania 97 7 7 7 8 7